Bueno, aquí estamos en el gimnasio Iron Body Infinite Center, pues ya tenemos la buena noticia de que ya tenemos el lugar para hacer el Michelaredo Classic 2021 que se va a llevar a cabo en el Teatro Casablanca Port Room en julio 10 de 2021. Así que muchachos, muchachas a prepararse, que vienen muchas categorías que se va a llevar a cabo en este Michelaredo Classic 2021. Y va a haber premios en efectivo y trofeo de primo, segundo y tercer lugar. Y muchas categorías. Tenemos 15 categorías en este Michelaredo 2021.